El día de hoy estamos visitando a nuestros vecinos de Ocotepec y nos hemos encontrado con Marta, quien se ha convertido en una experta en hacer donas y buñuelos. Martita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Perfecto. Martita, platícanos, ¿qué nos vienes ofreciendo tú durante este tiempo? Bueno, pues vengo ofreciendo lo que son las donas de azúcar, tengo lo que son los buñuelos y también tenemos lo que son las donas glaseadas. Hay diferentes sabores y diferentes decoraciones dependiendo cómo el cliente las pida. Muy bien, Marta. Tú te encuentras aquí en Ocotepec, pero las personas que quieran consumir tus productos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, pues se pueden conectar en la página de Donas Cari o al número 777-464-2359. También aquí en Morelos 301 en Ocotepec o también en Aguatepec, en el Oxo. Ahí también hago pedidos. Perfecto. También me estabas platicando que la gente pues te hace los pedidos y tú se las preparas a cierta hora. ¿A partir de qué hora comienzas a entregar las donitas y los buñuelos? A partir de las 4 de la tarde es cuando ya tenemos todo lo que es la producción del día y ya es cuando empezamos a repartir lo que son los pedidos o ya es cuando me desplazo al Oxo de Aguatepec. Perfecto. También a domicilio me comentabas, ¿verdad? Aquí con los vecinos de Ocotepec. ¿Qué área más o menos abarcas? Todo lo que es la vía de Ocotepec, tres cruces y atrás del campo número 2 y no tiene ningún costo ni tampoco hay unas piezas que digas, por tantas piezas yo entrego, no tiene costo. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Entonces, para todos nuestros vecinos de aquí de Ocotepec tienen esta deliciosa opción de donitas, donitas de chocolate que por cierto son de las favoritas y los buñuelos que también nos platicaba que es de lo que más se vende. Muchísimas gracias, Marta. Y ya saben todos ustedes para ponerse en contacto con ella y apoyar juntos a la economía local. Gracias.